1, 2, 1, 2, 3 Hay viento suave tu cabello Me montan esos ojos bellos Me gusta el calor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, besé la velocita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini sabe fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tú, por te cual he sido Es que me gusta todo de ti 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 Es yoga en life, la camisa small Como la dieta keto Por ti me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte todo eso completo De ese culo me vuelve un teco Micro, dosis, rola, oxi Regresando solo avión, dosis Ya, ya le disto la cosi Ya pude tampoco Ya me subales Me vuelve la parte del carro hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini sabe fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti Y desde tú a tu watts Cuál ha sido Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No te abandres nos echamos a atacar Sí, no tengo la boca No te ab�++ ¡También! No me estan eniate, ni en rokzed If ahora pasami La vida chuta macaena Gracias por ver el video.